En las festividades de fin y comienzo de año, los encuentros familiares son comunes. Sin embargo, en ocasiones estos no se pueden dar, lo que podría desencadenar en una depresión navideña. Es un estado de tristeza profunda y de melancolía cuando llegan las fiestas decembrinas. Es un síndrome que no encontramos como tal en los manuales de enfermedades mentales, pero que cabe dentro de lo que sería una depresión reactiva a la situación navideña. No es una patología, pero por decirlo así, este estado de ánimo, de tristeza, hay muchos factores. Está como tal la lejanía, no poder estar cerca de los seres queridos por el trabajo o por cualquier otra circunstancia. Está también las tensiones familiares, problemas ya como dentro del entorno, también está la pérdida de un ser querido, que de hecho es la más común en estas fiestas y el añorar como épocas pasadas en las que la mesa normalmente estaba llena de personas y ya con el paso del tiempo ha disminuido. Entonces realmente estas épocas, hasta también los problemas económicos que en las familias es algo muy complicado no poder con qué darle regalo a los niños más pequeños o no poder celebrar como lo sueñan. Entonces realmente es algo que desencadena una tristeza hasta el punto muchas veces y en ocasiones de que hay una barrera hasta los adornos navideños, los villancicos, las reuniones. Entonces se forma un ambiente de tensión entre las personas que quieren compartir, que quieren disfrutar, que quieren realmente estas fechas hacerlas especiales y las personas que realmente no les gustan las fechas por los recuerdos que tienen y por los momentos que quisieran revivir y que ya son diferentes. Para quienes han pasado por cuadros depresivos o de ansiedad, es más probable que recaigan durante diciembre. De ahí la importancia de apoyarse en especialistas y amigos. Desde apoyo alrededor de las personas cuando no sean seres queridos o familia, es importante que nos rodeemos de personas que bueno, listo, vamos a compartir con un amigo, con la familia de un amigo o pensar o simplemente tranquilizarnos y darnos cuenta que es una época del año que es importante pero que es pasajera y que en las demás podría ser diferente. Entonces es muy difícil controlarla porque no todas las personas logramos tener la capacidad para controlar las cosas igual y para estas fechas para unos puede ser más fuerte y más difícil, para otros puede ser mucho más complejo y más fácil de pasar la Navidad. Pero es simplemente conectarse con que en este momento algo sucede y algo pasa y es lo que está pasando en este momento, es lo que está ayudándome a de pronto salir adelante, pensar en que el próximo año puedo compartir y rodearme, como lo dije anteriormente, pues como de la red de apoyo que es fundamental. Si el estado de depresión continúa después de las fiestas de fin y comienzo de año, es indispensable que se acuda a la ayuda médica para que la enfermedad pueda ser tratada a tiempo.